Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Amigos servidientes, muy buenos días, saludamos cordialmente a Sandra Naranjo, Secretaria Nacional de Planificación A propósito de las actividades y las funciones que tiene justamente Semplades para ayudar, coadyuvar justamente a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto Bienvenida Secretaria, gracias por estar con nosotros Este levantamiento de información para determinar la verdadera magnitud de los daños ya en estadísticas ¿Cuándo va a estar lista? Buenos días, bienvenida Buenos días Fernando, muchas gracias, buenos días a todos La Secretaría Nacional de Planificación tiene a cargo lo que se llama la planificación post desastre El levantamiento de necesidades post desastre Nosotros seguimos una metodología internacional que fue desarrollada por Naciones Unidas La Unión Europea y el Banco Mundial tratando un poco de homologar cómo se hace el levantamiento y la cuantificación de daños a nivel mundial Este trabajo va a estar listo en ahora ya cinco semanas, estaría listo más o menos en la primera semana de junio Estamos trabajando con equipo de Naciones Unidas, de CEPAL, con técnicos y expertos de las distintas áreas para hacer el levantamiento sectorial ¿Qué incluye este levantamiento sectorial? Bueno, tenemos tres objetivos básicos con esto Por un lado es la cuantificación de los daños, es decir, el valor de la infraestructura que se perdió Las pérdidas, esto tiene que ver más con el flujo de divisas Por ejemplo, el hotel que se cayó vendría en los daños Y en las pérdidas las ventas de ese hotel que se dejaron de recibir Y el impacto que tanto estos daños como las pérdidas tienen económico y social para el país Esa es una primera parte, la segunda es el levantamiento de necesidades ¿Qué es lo que se requiere para la reconstrucción? Y finalmente, alineamientos de política hacia las intervenciones que tendrá que hacer el país en los siguientes años Para reconstruir mejor las zonas afectadas Es decir, si ponemos el ejemplo de las casas caídas Se pueden ver las imágenes, se puede ver en el terreno de las casas caídas Pero hay casas que todavía están en pie ¿Muchas de ellas tendrán que ser demolidas? Sí, de hecho el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda está liderando ese proceso Y lo que ellos están haciendo es una valoración en sitio de las distintas casas Entonces, como usted bien mencionaba, Fernando Hay casas que al parecer están intactas Pero tienen problemas estructurales que ponen en riesgo la vida de la población Y cuando yo hablaba de reconstruir mejor, creo que un concepto importante Es el estar pensando en el bienestar de la población Lastimosamente hemos perdido cientos de vidas humanas Esto es irreparable Pero que eso sirva, digamos, para no volver a cometer los mismos errores Entonces, parte de reconstruir mejor es ser mucho más cuidadosos Por ejemplo, en el uso de suelo ¿En qué áreas se va a poder reconstruir? En la estructura que se utilice de las casas Si bien es cierto, no podemos prevenir un terremoto, digamos No podemos anticipar que eso no suceda Si podemos minimizar los daños que pueden ocurrir Dado que existe un evento, un fenómeno natural Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas que en este momento Están ya construyendo o reconstruyendo sus casas En los mismos terrenos donde las anteriores cayeron? Porque entiendo yo que en determinados sectores Habrá que replanificar la ciudad Es decir, ubicarlas en otra parte Sí, en eso está trabajando el MIDUBI Con los distintos gobiernos locales Para hacer el plan de reasentamiento de las ciudades Hay zonas donde probablemente se puede volver a reconstruir Pero hay áreas, por ejemplo, donde según explicaban los geólogos El suelo como que se licuó por dentro Entonces, esas son áreas que serían de mucho riesgo Incluso con toda la tecnología del mundo Entonces, todo ese ejercicio se está haciendo en conjunto con los municipios Y quizás ahí pedirle a la ciudadanía Que antes de reconstruir, consulten con sus gobiernos locales El plan de uso de suelo Y zonas donde definitivamente habría que hacer reasentamientos Es mejor por el bienestar de la población cuidar eso O sea, en este momento no podemos hablar de Porque en forma preliminar se decía que alrededor de 60 mil viviendas Eran las afectadas Es decir, no podemos hablar de esas cifras Podrían subir, podrían ser más Podrían ser más o podrían ser menos Yo lo que, ahorita el levantamiento que estamos haciendo Es justamente para tener una visión más clara De qué es lo que se va a necesitar En nivel a vivienda, salud, educación Tenemos infraestructura en el sector productivo Es decir, son varios ejes los que se están revisando En este levantamiento de necesidades Y la vivienda sin duda alguna va a ser uno de los ejes centrales Ministra, ¿cuánto tomará reconstruir las zonas afectadas? Bueno, parte de la planificación, digamos, de la reconstrucción Y el tiempo que tome va a depender de los daños que existieron Por eso es que este levantamiento de necesidades es tan importante para nosotros Previo a la entrevista hablábamos de Japón que se tomó 10 años De Chile que se tomó 4 años Chile, digamos, que es uno de los ejemplos en el mundo Por haber sido de los procesos más rápidos Le tomó alrededor de 4 años Entonces, un poco va a depender, digamos Ya de la dimensión de los daños Lo que sí les quiero decir es que este no es un proceso Que nos va a tomar semanas Seguramente nos va a tomar un par de años Va a ser un proceso costoso Y ahí el mensaje más importante es que esta debe ser una política de Estado El gobierno termina en mayo del siguiente año Pero lo más importante es que esta sea una política de Estado Por el bienestar de Manaví, de Esmeraldas, de Santo Domingo De todas las zonas afectadas Esta debe ser una política de Estado que se mantenga independientemente de los gobiernos Ahora, entiendo yo que al saber ya qué es lo que O cuál es la magnitud de los daños Se podrá también valorar estos daños Porque en principio se ha hablado de 2 mil millones de dólares para la reconstrucción Luego se decía 3 mil millones Es decir, tampoco esa cifra es la correcta O sea, al momento no hay una cifra oficial En su momento el presidente había dado una estimación muy rápida De un cálculo que se había hecho en el BED en una zona Y lo que se hizo fue, digamos, un poco multiplicar eso para las distintas ciudades Pero como el presidente mismo expresaba Era simplemente una primera aproximación La cifra oficial el país la tendrá la primera semana de junio Y se está siguiendo otra vez, insisto, la metodología internacional Que se utiliza en este tipo de desastres Para, por un lado, cuantificar daños, pérdidas de impactos Y por otro lado, levantar las necesidades para la reconstrucción Que no necesariamente son números iguales Ministra, a propósito de la reconstrucción En este momento se debate una ley La ley solidaria, como se la ha denominado Que entiendo ya pasó en la comisión Y que será, entre otras cosas, una ley que imponga un incremento del IVA Ahora, hay quienes todavía siguen criticando el tema del gobierno y del ahorro A través de Semplades se ha hablado de la posibilidad de replanificar Por ejemplo, los ministerios y buscar mayor ahorro del Estado Justamente para paliar esta situación Hay una cosa importante que la ciudadanía debe conocer Es que normalmente cuando suceden este tipo de tragedias Los países tienen distintos mecanismos para cubrirse El uno es tener algún tipo de respaldo financiero En el caso del Ecuador, nosotros lo que escogimos fue tener líneas de contingencia ¿Por qué? Porque al tener el dinero guardado tenía un costo de oportunidad muy alto Para un país como el nuestro Que necesitaba infraestructura que no se hizo durante muchos años Entonces era o guardarlo al 0.3% O invertir en una hidroeléctrica que tiene una rentabilidad del 30% Por ejemplo Entonces lo que se decidió fue tener líneas de contingencia De tal forma que en un evento como el sucedido en el terremoto del 16 de abril Estarían activas para las necesidades de emergencia Entonces nosotros tenemos estas líneas de contingencia Que son alrededor de 640 millones de dólares Luego, lo que los países suelen hacer normalmente son reformas tributarias ¿Cuál es la característica que tienen? Es que son reformas tributarias temporales Porque se las hace específicamente ante el evento ocurrido Entonces en el caso del Ecuador La contribución de las personas y de las empresas es por una sola vez Y el incremento del IVA sería por máximo un año Es decir, cumple con el carácter de una medida temporal Específicamente para este propósito Sin duda alguna va a tener probablemente que haber algunos cambios O ajustes en el presupuesto Eso es normal Digamos, todos tenemos que ajustarnos Y el gobierno nacional anunciará próximamente Las medidas de ahorro y de austeridad que vamos a adoptar también Pero en esa línea, justamente, y yo le quiero insistir con esto Porque ha sido el discurso de la oposición Es decir, el gobierno crea más impuestos Pero no ahorra Y han insistido en el tema de demasiados ministerios Estos ministerios coordinadores Algunas subsecretarías ¿Eso está pensando el gobierno en optimizar? Sí, siempre Y de hecho, vamos 66 instituciones que se han eliminado desde el 2007 Este no es un proceso que inicia ahora Pero dada la coyuntura Probablemente se acelerarán algunos procesos Y como digo, en los próximos días Se anunciará al país las nuevas medidas de ahorro en este sentido O sea, independientemente de que se va, por ejemplo A vender, la posibilidad de vender TAM, Soplador Y lo que anunció el presidente ¿Habrá este tipo de medidas de ajuste? Sí, así es, Fernando Anunciaremos algunas de las medidas de ahorro Y la cuarta parte de los instrumentos Que yo les estaba mencionando Que los utilizan otros países Es precisamente la venta de activos En el caso de Chile, por ejemplo, se hizo En el caso de Colombia, se hizo Entonces lo que suele pasar es que los países Toman algunos activos Que no son necesariamente estratégicos En nuestro caso, por ejemplo TAM es uno de los activos que está a la venta Y en el caso de activos estratégicos Como CNT y Sopladoras Se está haciendo es una apertura de capital Entonces, estas son medidas de estándar Que las suelen adoptar en los países El Ecuador está dentro de ello Justamente financiando un plan de reconstrucción Que tomará años Gracias, Sandra Naranjo Secretaria Nacional de Planificación Vamos a una pausa Y volvemos con más Gracias, Sandra Naranjo Gracias por ver el video.